Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal, el día de hoy ya nos han llegado los 800 jades estelares a nuestro correo en Honka Star Rail, todo gracias a la gran participación que tuvieron en los premios de la Play Store, así que espero que esos 800 jades les ayuden a conseguir el personaje que busquen, pero aparte Genshin nos ha quedado atrás, ya que aunque lo anunció un poco después, pero también gracias a los Playstation Partner Awards 2023, nos ha regalado o bueno nos va a regalar 800 protogemas, aunque a diferencia de Honka Star Rail que las regaló de un golpe, las va a regalar en 4 correos a partir del 2 de diciembre, así que a partir de mañana o bueno hoy en la noche, ya seguramente estén cayendo las primeras protogemas, pero recuerden que la próxima semana se va a llevar a cabo los Game Awards, donde también están nominados estos 2 juegos, por lo que posiblemente podamos recibir un poco más de jades y protogemas. Y bueno, aparte ya ha salido el video promocional de Argenti, que ojo que ya se viene la próxima semana, y aunque por la tendencia seguramente no muchos tiren por él, aún así creo que es un buen personaje, y que realmente en cuanto a su diseño creo que es como los caballeros de Favonios deberían verse. ¡Ah caray! Ese no era, pero estuvo mejor, se llama Literatura Caballeresca, lo vamos a ver de golpe y después vemos si hay algo que rescatarle. Nos oponemos a la infamia, abanderamos nuestro buen nombre, oh fey, no alcanza a ver, llenos de anhelo, devotamente, ojo camina sobre el aire, la belleza es universal, está a nuestro alcance, pero trasciende el cosmo, Argenti el distinguido, la belleza es eterna, los caballeros de la belleza, la leyenda habla de una bestia, no, que, que, como que mi pompón, a pompón no lo tocas, ojo, abrió el vagón dorado, oh, la lanza está, la está pro, eh, luchar contra monstruos, yo también puedo hacerlo, al parecer estás cualificada para ser caballera, pero deberéis perdonarme, holo, pero aquí hemos de separarnos, es mi destino cruzar solo las estrellas, ok, me gusta que si tenga esa, esa labia de caballero, como que intentando hablar en verso, eso está chido, la oscuridad termina aquí, juré hacer resonar el gran nombre de la belleza en todo el universo, hasta que respire mi último aliento, lo chistoso es que solo hemos, bueno, tengo entendido que solo vamos a conocer al genti de estos caballeros, pero debe de haber muchos más, ¿no? lo interesante es que parece que él va a tener una misión de acompañante como tal, por lo que no va a estar ligada a la trama principal, así que no sé que tan bien no lo presenten, ojo, hasta tiene créditos, él se, no mames, dirigido por al genti, protagonistas, por lo menos sale pom pom, no manches, somos extra, ah, y aparte, no sé si, si fue a partir de Huo Huo, yo no me he dado cuenta, de que ahora los, este, ¿cómo se llama?, el final con el, con el expreso astral, tiene un arte especial por el personaje, así como con Huo Huo tenía el fuego verde, ahora con, con Argenti tiene la rosa, oye, qué genial, me gusta que haya estos pequeños detalles extra, aquí sí parece que esté caminando sobre el aire, ¿no? No había notado que tiene este mechón medio blanco, oh, tampoco había notado que justamente su, su codera es una rosa, oye, qué buen detalle, la lanza también está genial, espera, ¿quién más?, ah, ese era Kimeko, por un momento no sabía quién estaba ahí, estaba muy oscuro, oh, espera, ¿qué decía de pom pom? Chivari of a night, como que la caballería de un caballero, podríamos decirle, me encanta cómo corre pom pom, quiero ver de nuevo, esto está, esto se me hizo genial también, como, como, justamente como, de hecho estaría genial que en las invocaciones, este, bueno, en los warps, aparte de la luz, este, dorada, se veía de golpe la silueta, quedaría también chida la animación, eh, que se supone que estos son los bichos de la plaga, o sea, que también tienen el poder de ser como sombras, el mártir solitario, este, acto 3, que aparte esto viene como en una obra, y creo que esta es su definitiva, si no me equivoco, ah, que súper, él sí que sabe usar una capa, aunque también se me, o sea, aparte de que sea misión de acompañantes, es más interesante que los de la plaga invadan el expreso astral, que se supone que el león de la voracidad, este, el que, si es el de la voracidad, creo, que es el que los, no, ¿cómo se llama? Propagación, el de la propagación, se supone que había muerto, pero no sé si quieren resucitarlo, o algo así había entendido Delore, y que por eso los bichos están regresando, la lanza, me recuerda mucho a la lanza de Jade del Genshin, pero con color rojo, se parece demasiado, hasta que nos volvamos a encontrar en alguna parte, de acto 4, y aparte, si logró meterse al expreso astral, ¿qué clase de poderes va a tener, no? Aquí está genial, que se ha dirigido, escrito, protagonista, nomás, puso a pompón como, el miembro del, del mal, marzo 7, well, la trasacaminos, jimeco, y danjen como extra, invitados inesperados, los bichos de la plaga, pues debo decir, que su trailer, aunque parece corto, me gustó bastante, además, que me gustan, que al menos en esta red, lo que siento que están haciendo, con sus últimos trailers, es que demuestran mucho más, la personalidad, que va a tener el personaje, y bueno, si aparte, me dices que Argenti, se cree director, escritor, y actor, estoy seguro, que en el doblaje, va a tener unas frasesotas, y va a traer puro meme, pero bueno, comenta si vas a ser, de los que van a tirar, por este personaje, y cuánto ya has logrado ahorrar, yo seguramente, también esté tirando a su banner, para por lo menos, conseguir una Hanja, aunque si Argenti, quiere salirme temprano, pues no me quejaría, ya que un nuevo personaje, siempre es algo bueno, aunque en recursos, la verdad es que estoy bastante seco, pero bueno, gracias por llegar hasta aquí, dale like si te gustó el video, y suscríbete que me motivas a seguir haciendo contenido, espero verte pronto, y recuerda, explorar, comprender, construir y conectar.